las viernes ayuda tv hola amigos cómo están el día de hoy les voy a explicar un poco acerca de por qué los carros se calientan muchas veces cuando ponemos el aire acondicionado bueno lo primero que tenemos que ver cuando se calienta un carro cuando ponemos el aire acondicionado es cerciorarnos de que el agua esté circulando correctamente por las mangueras del radiador estas mangueras que salen del radiador hacia el motor y cerciorarnos también que aquí donde va el termostato el termostato no sea pegado porque muchas veces el termostato se pega y entonces qué pasa cuando se pega el agua se concentra caliente en el radiador y a la hora de poner el aire entonces es demasiado el calor y entonces se empieza a calentar el carro entonces es muy importante que chequemos el termostato que no esté pegado y que nos cercioremos que haya circulación en el radiador y en las mangueras estas mangueras que entran al motor si el termostato está pegado entonces va a ver sobrecalentamiento en el carro ahora otra de las cosas y un algo muy común que sucede es el condensador del carro este condensador que están aquí miren que está al frente de su carro este se llena de tierra de polvo y eso hace que no haya suficiente ventilación en el carro entonces eso provoca el calentamiento del carro cuando especialmente cuando ponemos el aire bueno entonces a una de las soluciones más prácticas y para que no gasten dinero y ahorren porque si ustedes lo llevan a un taller pues les van a les van a cobrar por hacer algo muy sencillo que ustedes pueden intentar antes de llevarlo a un taller verdad lo primero que van a hacer es con una manguera con una manguera de agua verdad de la llave ustedes van a abrirla y vamos a empezar a lavar esto lo vamos a empezar a lavar bien lavadito todo porque necesitamos que esas ventanitas esas ventanitas que tienen ahí estén bien bien limpiecitas de esa manera el carro va a tener bastante ventilación y va a tener suficiente abertura verdad en esos ojitos para que cuando los abanicos soplen entonces el aire salga por esos por esas aberturitas y de esa manera el carro va a trabajar muy bien esto que están viendo no es el radiador esto es el condensador del aire acondicionado que está pegado al radiador y que debe estar bien limpio y con esto con esto que estamos haciendo que es algo bien sencillo vamos a lograr que nuestro carro tenga un mejor funcionamiento y nos va a cuando pongamos el aire no nos va a calentar sobre todo cuando hay mucho tráfico es donde empieza a calentar el carro porque no tiene suficiente ventilación entonces esto es lo que tenemos que hacer limpiarlo bien bien con agua todo que quede bien limpiecitos también lo podemos hacer por adentro donde van los abanicos limpiar bien todo esto y cerciorarnos que los abanicos estén funcionando muy bien eso es básicamente lo que tienen que hacer y esto les va a ayudar mucho a que su carro tenga un mejor funcionamiento algo muy muy simple y muy sencillo que ustedes pueden hacer en su casa y luego este cerciorarse puede ser que sus abanicos funcionen correctamente como probamos nuestros abanicos a la hora de arrancar el carro pues obviamente los abanicos van a van a arrancar van a arrancar los abanicos y de esa manera ustedes se van a dar cuenta si los abanicos funcionan ahorita voy a prender el carro y vamos a ver cómo funcionan los abanicos son los abanicos estos se prenden y se apagan este ahorita está puesto el aire en cuanto apague el aire la los abanicos se van a apagar pero el aire esta suelto entonces los abanicos se preñen voy a apagar el aire ahí apague el aire y como vieron se apagaron los abanicos a la hora que yo pongo el aire los abanicos se activan entonces de esa manera ustedes se están dando cuenta como trabaja el carro es muy importante que toda esta parte de aqui este limpia fíjense que los abanicos esten limpios también los abanicos normalmente tienen que estar funcionando los carros se prenden como a cada minuto y tardan como un minuto prendidos y luego se apagan pero eso es totalmente normal en cuanto el carro empiece a calentarse mas pues empiezan a trabajar mas eso es todo lo que lo que es la limpieza que se necesita para para que no se ande calentando el carro cuando ponemos el aire acondicionado les invito a suscribirse a mi canal a darle like a nuestra pagina de facebook y para cualquier ayuda adicional pues estamos para servirles recuerden somos ayuda tv su canal de ayuda gracias amigos hasta la próxima gracias por visitarnos adiós adiós adiós